Buenas tardes gente, el cuerpo que estoy viendo es de las filas de mi hermosa carta de Bueno, ya sabes, que me he ido con la carta, yo las estoy tan haciendo Yo les deseo de una raza, de espectaculares, playas, yo te estoy en barrio en la piel Bueno, de mano, yo me he puesto muchas veces y yo les quedo conmigo jajajaja y nos vamos a deshacear y promover como les digan que no nos guste porque se vengan a hacer una vacación a sus vacaciones nos mando mucho el pepino ya nos vemos bueno mis muchachos aquí está la mañana aquí está la mañana de playa blanca vamos a ver cómo me va y nos vemos vamos a ver ahí va mi hija subiéndose a los famosos bueno arrancó esto vamos familia bueno ahí va mi familia y la vida nos tiene que acompañar en esta aventura acá en playa blanca allá van van a toda velocidad en el gusanito o la banana como le quieran decir bueno mi gente ya por aquí me trajeron esta deliciosa mojarra roja miren que rica con arroz de coco esos pataconcitos miren que cosa deliciosa tan crocanticos y lo que no que faltar la ensalada mirenla ay con esos tomáticos que me están hablando ahí bueno mi gente y tú puedes venir acá a playa blanca y pedir también tu bandejita de mojarra roja la verdad que salen a buen precio bueno nos vemos chao honramos mucho honramos mucho